La esposa de Steven Trujillo, el hombre que se encontraba desaparecido desde el pasado martes, aseguró para enlace noticias que su pareja sentimental ya se encuentra sano y salvo en su hogar. Le agradezco a toda la comunidad por haberme colaborado en la búsqueda de mi compañero y les informo de que gracias a Dios llegó sano y salvo a la casa. De todas maneras, muchísimas gracias a todos. De Trujillo no se sabía nada desde el pasado martes cuando salió con un hombre hasta el municipio de Puerto Boyacá. Su pareja sentimental agradeció a las personas que ayudaron con su búsqueda ya que de esta manera se pudo ubicar rápidamente.